Hola Cinepolis, mi nombre es Regina y estoy aquí porque participé y gané la dinámica para poder entrevistar a estos bellos y talentosos muchachos que son los protagonistas de la película Casi al Paraíso. Yo no fui a Italia por codos. No, 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 cortes. ¿Qué mensaje le darían a cada persona que está viendo la película, pero desde su personaje? Mi personaje iría dirigido, por supuesto, a todas las mujeres y les diría no se queden calladas, arrebaten el poder. El poder no se cede, el poder se arrebata. A la vez, si haz lo que quieras. Fuertes Fortuna de Ubat. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que se llevaron de la película? Trabajar con un elenco maravilloso y aprender de ellos y sobre todo conocer ese hermoso corazón que tiene cada uno. La oportunidad y el privilegio de viajar a Italia, de aprender italiano y de actuar en italiano fue un gran reto y una gran oportunidad. La oportunidad de conocer a un país increíble que es México, la gente mexicana y mis nuevos amigos y amigas y el hecho de aprender un idioma que no conocía que es el español.